Bueno amigos, ahora tenemos un nuevo estilo de calcamonías que estos son para los supras y hacen verlos súper padrísimos y geniales, así que vamos a ver cómo se instalan y los colores disponibles que hay. Vamos a hacerlo. Bueno amigos, ya estamos de regreso con el Supra y ahora tenemos un producto nuevo disponible para los rines de Supra. Estos rines vinieron negros, pero por lo regular el Supra viene así con esta parte de gris. Esta es una calcamonía que yo estaba probando a ver si quedaba bien, pero esa es así como vienen con gris, pero ahora tenemos este producto. Para los que quieren hacer sus rines negros, totalmente negros del Supra, tenemos estas. Viene el set, el set es para los cuatro rines, pero aquí nomás les voy a mostrar por rin, podemos comprarlo negro, blanco, rojo, gris, naranja, amarillo, cualquier color, vamos a tenerlo en la página. Pero vamos a empezar con la instalación y vamos a ver primero las herramientas necesarias. La primera herramienta, una pistola aérea de caliente o una secadora de pelo, un trapo de microfibra, alcohol y también agua con jabón. Recuerden de lavar muy bien el carro antes de usarlo, yo ya lo lavé, lo lavé súper bien con agua y jabón y ahora lo que voy a hacer lo voy a limpiar con alcohol. Especialmente en las orillas, estas esquinitas, no queremos nada de polvo porque si tiene polvo ahí no se va a pegar bien. Ok, y otra cosa más, si están planeando cambiar las llantas de los rines, cámbialas primero porque si ponen las calcamonías y le cambian las llantas, les van a rayar las calcamonías, ok. Así que primero cambien las llantas y después instalan las calcamonías. Entonces vamos a limpiar el carro primero con alcohol para que quede bien limpio. Bueno, ya estamos listos y vamos a empezar con el blanco para que sea más fácil de ver en la instalación. Ok, así que lo hice en tres piezas, ok. Una pieza va aquí en la parte de arriba, otra pieza va aquí en esta y otra pieza para pasar de atrás. Una, dos, tres, ok. Así que vamos a empezar con la de arriba, la línea de arriba, es esta. Y la manera que se hace, se pega la punta primero, asegúrese que esté en la posición correcta, le pegan ahí y luego la sostienen sin pegarla y con el dedo lo empujan para que se salga el aire y no queden burbujas. Entonces, le vas aplastando con el dedo, le vas dando así y ya queda todo parejo y ya pegan las orillas con el dedo. Así, rozándole con el dedo. Y en esa orilla vamos a usar la pistola de aire caliente para que se amolde a esa esquina. La misma aquí con la pistola de aire caliente. Ok, ahí va quedando. Y una pasada así para que se amolden muy bien todas las orillas, ok. Bueno, ya está muy bien ahí. Asegúrense que esté todo bien. Asegúren que también la llanta esté limpia, si no la van a ensuciar la calcamonía y no va a pegar. Ahora vamos a poner la otra pieza que es esta, como una tipo L, curva. Y para poner esta, vamos a empezar en la parte de abajo de aquí, ok, en esta área. Vamos a tratar de alinearla, que tape bien, que quede bien parejo ahí, así. Así, pero no la ponemos totalmente, nada más es para alinear. Y luego en la parte de en medio, le pegamos ahí con el dedo. Y sin pegarlo del lado, lo vamos rozando con el dedo así. Así levantando, que no queden burbujas y ahí va a tener una unión, ok. Y luego ya levantamos esta segunda área de la parte de la mitad y con el dedo la pegamos así para que quede parejo, que no haya burbujas, ok. Si tiene burbujas, pueden levantarlo y volverlo a pegar. Y luego ya usamos aquí la pistola de aire caliente para que se amolde en esta esquina, especialmente ahí, porque si no le ponen con la pistola de aire caliente, no se amolda bien ahí en esa esquina. Si tiene burbujas, levántenle y vuélvanle a pegar, pero asegúrense que sus manos estén limpias, ok. Aquí también tiene una burbuja, le levantamos. Pueden levantarlo las veces que ustedes quieran hasta que quede bien. Así como aquí, que quede bien parejo. Bien. Todas las orillas, que no queden arruguitas. Aquí está muy bien. Muy bien. Y ya está todo perfecto. Ok. Y especialmente ahí tenemos que usar la pistola de aire caliente. Ahora vamos con la tercera parte. Es este, que tiene un corte aquí en la orilla. Este es para la parte de atrás donde está el tornillo. La tuerca. Entonces, le tengo que poner aquí. Vamos a ver. Bueno. Asegúrense que esté alineada. Y va a tener una unión, ok. Eso es por eso que la hice así, para que tenga unión y sea un poquito más fácil de instalar. Pero se van guiando con la línea. Así. Y pega encima de la otra. Ok. Así. Y le pasan con el dedo para que no tenga aire. Así. Aquí es donde va a quedar la unión. En la parte del medio. Ok. Tiene una unión aquí en medio. Y en la parte de arriba tiene otra unión. Pero la manera que lo hice así es para que sea más fácil de instalarlo. Ok. Veanla como queda. Se ve padrísimo. Asegúrense que está limpio. Ahora vamos a instalar lo demás de la calcamonía. Acuérdense que nada más se levanta. Se le sostiene con la otra mano. Y con este dedo le empujas el aire para que no queden burbujas. Y luego ya que está pegado ese, pegan el otro pedazo. Pero tienen que asegurarse que no queden burbujas. Y pueden levantar las veces que quieran. Y otra cosa más. Asegúrense que sus manos estén limpias. Porque si tienen tierra en las manos. La van a pegar a la calcamonía. Y ya no va a servir la calcamonía. Eso es muy importante. Que estén sus manos bien limpias. Bueno. Y ahora voy a instalar las otras piezas. Pero este va a ser en timelapse. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya está listo el carro. Ya está todo terminado. Y ya tengo diferentes colores en cada ring. Para que lo vean como se ve. Pero vamos a verlo afuera. Como se ven los diferentes colores. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí como pueden ver. Se ven padrísimos los colores. Este es el blanco. Así es como se ve con las calcamonías en blanco. Y este es con gris. El supra normal viene con gris así. Así que si le quieren cambiar a negro. Se le puede cambiar. O si lo quieren hacer gris. Así es como se vería con el gris. Y esta es la calcamonía en negro brillante. Ahí pueden ver la diferencia. Por los que quieran que vienen con sus rings en gris. Los pueden hacer negros así. Para que se vean todo el ring negro. Y es más económico. No tienen que gastar demasiado dinero. Y aquí es como se ve en rojo. En rojo se ve padrísimo. Se ve chidísimo en rojo. Veanlo como se ve. Se ve chidísimo. Bueno, si quieren conseguir estas calcamonías. Están en mi página. ShineGraphics.com Tengo bastantes colores. Todos estos que tenemos aquí. También tenemos rojo, naranja, amarillo, verde. Muchísimos colores. Por si los quieren conseguir para su supra. Yo en mi supra. Yo lo voy a dejar negro. Porque es como me gusta. Negro así. Así como este. Pero si tú tienes un supra. Con los rines negro con gris. Lo pueden convertir en negro. Así como esto. Ok. Bueno. Ahí me dicen que les pareció. Si les gustó el video. Por favor denle un like. Suscríbanse para más videos como estos. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!